La sociedad se está transformando día a día gracias a la cultura digital, dando forma a un nuevo entorno que está cambiando la manera de relacionarnos, de trabajar, de expresarnos, incluso las formas de aprender y enseñar. Hola, buenos días. Nuestro mundo ha cambiado en muy poco tiempo. Hoy necesitamos el móvil para despertarnos, para salir a correr, para mantener el registro de nuestro estado físico, para generar una agenda que nos ayude a mejorar nuestra salud y está al alcance de nuestras manos, acceder a infinidad de información que nos permite mantener una vida saludable y consultar a los expertos de manera confiable o no a través de la red. El acceso a la salud o a otros servicios nos plantea nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo muchos y muy grandes retos. La sociedad cada vez más adopta una identidad digital más definida, donde las posibilidades de acceso son mayores y el desafío está en definir esa identidad de manera responsable, conociendo los riesgos y las ventajas que esta nueva era digital nos brinda. De esta manera, los individuos se adaptan y se transforman en ciudadanos digitales, en busca de nuevas experiencias, de nuevas ideas, de nuevas miradas. Los ciudadanos no solo accedemos a servicios, sino que también participamos y aportamos a la construcción de esta nueva sociedad. Queremos que este sea un espacio en donde podamos intercambiar conocimientos y podamos descubrir nuevas ideas, nuevos propósitos y nuevas oportunidades. Queremos que este sea un espacio que nos permita inspirarnos y crear una mejor sociedad. Quiero darles una afectuosa bienvenida al foro telefónico Más TIC, Más Vida. Mi nombre es María Jimena Durán, yo soy la directora de la Fundación Telefónica y tenemos como misión facilitar el acceso al conocimiento a partir del aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece el mundo digital. Por ello, los invitamos a que no apaguen sus dispositivos móviles. Solicitamos que los pongan en silencio y los usen para comentar, opinar y para enviar sus preguntas por medio del Twitter al hashtag numeralforosterefónica. Este evento está siendo transmitido en streaming a través de la página www.telefónica.com slash forostelefónica. Agradecemos el acompañamiento del Ministerio de las Tecnologías de la Educación y las Comunicaciones con su programa Redvolución. Sin más preámbulos, daremos inicio a nuestra agenda del día de hoy y para eso quiero invitar a nuestro moderador. Él es Víctor Solano. Víctor, bienvenido. Bueno, Víctor es comunicador social, fue gerente de comunicaciones organizacionales para la región andina en una multinacional del sector quimio-farmacéutico. En la actualidad escribe colaboraciones para diversos medios y es profesor de muchas universidades, Javerian, Externado, Santo Tomás, Central, Minuto de Dios, desde hace muchos años. Es Twitter y bloguero consagrado y lo pueden encontrar en victorsolano.com y en Twitter, arroba solano. Bienvenido, Víctor, y gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias por su asistencia. María Jimena, mil gracias por esa generosa y extensa presentación. Porque, digo generosa y extensa porque hoy yo no soy el importante, hoy los importantes son ustedes, por supuesto, que nos acompañan con la paciencia y hoy más que nunca hay que premiar que hayan llegado con todas las dificultades que sabemos que tiene la ciudad en el día de hoy. Pero adicionalmente, tenemos unos invitados muy especiales de los cuales les vamos a compartir ahora más adelante quiénes son. Hoy vamos a tener una oportunidad increíble de poder ver cómo las tecnologías de la información están sirviendo para la innovación en temas de salud. cómo las tecnologías están sirviendo para mediar también entre el ciudadano y los servicios, entre el ciudadano y el Estado, entre el ciudadano y otros actores en este sector tan importante. Y, indudablemente, esto tiene todo su sentido cuando vemos el tema y el concepto de la participación ciudadana, cómo el ciudadano precisamente hoy está adquiriendo una nueva ciudadanía, una nueva relación con el Estado, con los poderes. Y en eso también vamos a tener una invitada muy especial y vamos a compartir una experiencia muy importante. Entonces, para iniciar nuestro foro vamos a comenzar nuestro primer panel, que se llama el Panel de Salud, en el que conoceremos las nuevas maneras de acceder a los servicios de salud a través de medios digitales. Vamos a presentar entonces a nuestro primer invitado, quien nos mostrará un panorama de estas iniciativas tecnológicas en Latinoamérica. Entonces, démosle por favor la bienvenida a Felipe Mejía. Mientras Felipe se sienta, les cuento quién es. Él es consultor en salud pública, tecnologías en salud y salud, telemedicina y otras tecnologías. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en salud internacional de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Estudios en TIC aplicadas a la salud pública con la Organización Panamericana de la Salud, control de enfermedades, financiamiento de la salud, cambio climático, salud reproductiva y VIH-SIDA, entre otros, también con la Universidad de Heidelberg. Ha sido consultor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de farmacéuticas privadas como B. Brown Medical y del 2011 al 2014 estuvo vinculado con la Organización Panamericana de la Salud para el proyecto de ISAC, E-Salud Pública y Equidad en América Latina y el Caribe como responsable de la región andina, en búsqueda de incrementar el uso de estas tecnologías en la salud pública de la región. Entonces, bienvenido Felipe, tienes 15 minutos para que nos compartas tu experiencia. Buenos días a todos, ah, el aparatico. ¿Funciona? ¿Y qué debo oprimir? Pero necesito ese el pointer. ¿Cuál es? Ah, ok. Ah, es verde. La primera vez que tengo uno verde. ¿Y cómo me devuelvo? Y yo soy el que va a hablar de las tecnologías, ¿no? Ok, inicialmente el asunto era hablar sobre las tendencias de las TIC, voy a hablar de las tendencias de las TIC, de las tendencias de las tendencias y también de las tendencias de la salud. Me parece siempre necesario hacer un panorama sobre cómo está el estado de salud de la región, pues porque entonces uno se obsesiona más con la herramienta que con el objetivo para el cual se diseñó. Entonces, sigamos. La titulada América Latina, la salud y las TIC, algunas tendencias, ese es mi arroba, si ustedes ya la encuentran en Slideshare y está disponible para descarga desde la nube en Google Drive. Ya está ahí. Ah, no. Ok. ¿Qué algunas tendencias vamos a hablar? Vamos a hablar de las sociedades de pacientes o de individuos, de la telemedicina a la telesalud, aunque aún todavía se trabaja mucho sobre telemedicina, afortunadamente. El autodiagnóstico y autoseguimiento, apoyo a la decisión clínica o a la toma de decisiones alrededor de la salud y la salud pública, la vigilancia en salud pública, el empoderamiento del ciudadano y dejé el Big Data en azul, porque esto es una… se está trabajando en que sea una tendencia en sí mismo. Todavía está en ese proceso, ¿cómo vamos a manejarlo? Ok. Eh, pero este asunto me está quedando grande. Ah, ya. Una tendencia de las tendencias. ¿Cuáles son esas tendencias de tendencias? Una de esas es que en este momento el asunto es multipropósito. Cada vez más las iniciativas en TIC para la salud y en general las iniciativas de salud pública no solamente buscan afectar un único tema, sino que buscan afectar varios. Entonces son para varias condiciones de salud o para varios factores de riesgo, para varios requerimientos de salud. Por ejemplo, a través de gobierno en línea, entonces en relación a algunos trámites ya se pueden hacer varios, entonces son para varios requerimientos de salud. Cada vez hay más un enfoque hacia lo preventivo, pero también hacia lo curativo, entonces son intervenciones que buscan afectar estas dos. Y también se busca afectar los determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son esos? El empleo, el medio ambiente, la alimentación, la educación. Entonces también cuando uno trabaja sobre esas iniciativas está alrededor de la salud, pues porque impactan directamente los indicadores de salud. Se han vuelto también multicanales, entonces ya no solamente se trabaja sobre una única plataforma o sobre una única tecnología, sino que ya hay varias iniciativas que utilizan internet, y utilizan celulares para mensajería de texto, algunos con smartphones, redes sociales para una comunicación más efectiva o para campañas de promoción y prevención, y otras plataformas todas en un solo componente de estrategia de TIC para la salud. Entonces esas son tendencias de tendencias. ¿Qué en cuanto a sociedades de pacientes o individuos? La gente ya se reúne en sí misma, va desarrollando sus propios grupos para comunicarse. Ustedes pueden ver que hay cada vez más grupos especializados de Facebook para diferentes temáticas, para eso también lo hay, para salud, incluso para profesionales de la salud, unos para encontrar trabajo, otros porque trabajan con tecnología, entonces hay un grupo de ingenieros biomédicos, hay de pacientes. Y hay uno muy famoso que también tiene su versión en español que se llama Patients Like Me, pacientes como yo, donde uno puede buscar pacientes que tienen la misma condición de salud y poderse comunicar con ellos. No hay nadie que sepa más sobre su enfermedad que el enfermo mismo. Entonces no hay nada como poder intercambiar experiencias con otras personas que tienen las mismas condiciones y uno además los puede buscar geográficamente. Es una página muy interesante. Reddica es muy reciente, todavía está en el proceso de lanzarse. Es muy importante porque es una red social específicamente diseñada para trabajadores de la salud. Es financiado por un proyecto a través que se presentó a Colciencias y es del Caribe, pero pues intenta inicialmente trabajar con Colombia y luego ampliarse a Latinoamérica y en general a la región. Grupos en redes sociales, este grupo es… Uf, qué bueno lo del agua. Grupos en redes sociales y este es muy bueno, que se llama Arroba Matasanos, es una iniciativa chilena, es en Twitter, donde se comunican los profesionales de la salud sobre preguntas específicas de algunos síntomas, sobre cómo buscar publicaciones en internet. Entonces se lo hace muy interesante porque uno puede hacer seguimiento de las preguntas que los mismos profesionales de la salud tienen a la hora de enfrentar un paciente o una situación en la que necesitan apoyo. Entonces lanzan el Twitter, lo retuitean y empiezan a llegar las respuestas. Entonces estas simplemente son sociedades de pacientes o de individuos alrededor de los temas de la salud. Esto cada vez va aumentando más y uno va aprovechando de ello. Entonces ya Facebook, por ejemplo, no solamente nos es útil para poner las fotos de nuestras últimas vacaciones o con la mejor pinta, sino que además nos sirve para hacer preguntas muy específicas y esas preguntas específicas se pueden redireccionar a temas de salud y ser útiles, esa es una tendencia. De telemedicina a telesalud, telemedicina entendida como la prestación de servicios de salud remotos para, por ejemplo, en el Pacífico colombiano donde se necesita, entonces es muy útil un servicio de telemedicina, pero también para grupos poblacionales en centros urbanos, por ejemplo. Pero se va abarcando desde solamente prestar el servicio de salud, desde la atención clínica a tener un componente mucho más amplio que es la telesalud, donde ya se ofrecen otros servicios, entonces el entrenamiento a profesionales de la salud remota es un proceso de telesalud. Entonces les pongo unos ejemplos, está Tu Apoyo Online, yo trabajé con ellos un tiempo, ellos son una plataforma para psicoterapia, es lo que se llama telesalud mental. El IEPI para todos, esto es para la primera, para la infancia, en las enfermedades prevalentes en la infancia, desarrollado por la Universidad de Caldas con su grupo de telemedicina. Es un muy buen proyecto que fue premiado en julio en Quito en una competencia de innovación que se hizo con la OPS en un proyecto que se llamaba ISAC. Y hay uno muy chévere que es de Los Libertadores, de la Universidad de Los Libertadores que se llama Juegos Serios, que son juegos desarrollados para fomentar el conocimiento y el aprendizaje en materia de salud sexual y reproductiva. Aunque la idea es enseñar sin que se den cuenta que están aprendiendo. Ese es el gran punto. Apoyo a través de medios remotos como redes sociales, Skype, mensajes de texto, Whatsapp. La BBC, por ejemplo, lanzó hace tres días un servicio informativo a través de Whatsapp para los trabajadores de la salud en África del Este que están enfrentando la epidemia de la ébola. En Costa de Marfil, en Nigeria ya lo declararon que ya no hay más, pero entonces lo están utilizando. Para diferentes temas, en salud sexual y reproductiva, en nutrición, en bienestar. Y la palabra bienestar es de hecho muy importante, pues porque no solamente está la medicina occidental. Entonces también hay una medicina alternativa que hace uso de las tecnologías de información y comunicación. Y que es muy válida. ¿Qué más? Clic. Ah, ok. Ah, es que es lento. Autodiagnóstico y autoseguimiento. Autodiagnóstico y autoseguimiento, fíjense, permite una evaluación previa a la consulta. Entonces hay servicios donde ustedes ya pueden ingresar sus síntomas, elegir las partes del cuerpo que les duele y tener una especie de previo diagnóstico que les permita tener cierta información antes de ir al profesional de la salud. Lo cual es súper útil. Entonces pongo dos ejemplos. Y a mí personalmente me gusta mucho este WebMD. En particular porque tiene un app descargable. Entonces es súper útil. Uno elige, uno pone la edad, género, el cuerpo, la parte del cuerpo que le duele. Elige unos síntomas y al final le categoriza en probabilidad de diagnóstico. Ojo, esto solamente es para tomar una decisión, no frente a tratamiento, sino de consulta. Y eso tiene sus riesgos éticos que ustedes ya deben estar configurando en su cabeza. Seguro. Pero ahí está disponible y cada vez va a ser mejor. Apoyo a la decisión clínica. De todas maneras los profesionales de la salud cada vez lo utilizan más. ¿Por qué? Porque se supone que el ejercicio de la atención en pacientes debería estar basado en la evidencia. Pero como sale tanta evidencia, las publicaciones son gigantes. Por eso se hace lo que se llaman revisiones sistemáticas. Que es un condensado de publicaciones para una única conclusión. Pues ya hay revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas. Entonces hay un volumen muy grande y se desarrollan algoritmos que apoyen la decisión clínica a la hora del profesional de la salud enfrentar un diagnóstico. Ejemplos también, el WMND, las guías de práctica clínica que desarrolló el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Colombia y el Ministerio de Salud y que están disponibles para consultas. Ahora son 13, son muy buenas y es un montón de trabajo. No lo ve y no parece, pero es un montón de trabajo hacer esa condensación de evidencia. Redes sociales y teléfonos móviles. Redes sociales, en cuanto que como en Matasanos, se puede tener estas comunidades que apoyan a la decisión clínica. Y en teléfonos móviles, porque ustedes pueden darse cuenta que los profesionales, los médicos, a la hora de enfrentar pacientes, por ejemplo en urgencias, se comunican a través de teléfonos móviles. Lo cual facilita mucho y hace mucho más ágil el servicio. El envío de imágenes, por ejemplo, también lo hacen a través de teléfonos móviles. Vigilancia o lo que se llama infodemiología. La infodemiología que viene de epidemiología, la epidemiología es la distribución de factores de riesgo de enfermedades en la población. También lo hacen sobre la información que la gente comunica en internet. Entonces, por ejemplo, cuando alguien un viernes pone en Twitter, hoy viernes y yo con gripa, habla de la frustración del quien lo dice, pero si uno puede hacer seguimiento a todos esos tuits, uno puede llevarse una idea de un número de personas que tienen una afección respiratoria. Si lo compara con el clima y hace ciertas comparaciones, puede tomar decisiones de salud pública sobre patrones de comportamiento de enfermedades. Google lo hace muy bien a través de una plataforma que se llama Google Flu Trends, las tendencias de gripa de Google. Y uno puede mirar las curvas, cómo ellos intentan modelar cómo se comportan esas enfermedades frente a lo que el ministerio reporta. Y en muchos casos es muy parecido, entonces funciona. Eso se llama infodemiología. ¡Au! Se me va a pasar. Está el CISPRO, el Sistema de Información de la Protección Social del Ministerio de Salud, que está disponible y es bastante agradable, a decir verdad. Pero siempre ha estado, por ejemplo, las estadísticas vitales del DANE. El censo del 2005 está disponible ahí y uno lo puede descargar de mil formas para hacer un montón de suposiciones y levantar hipótesis en salud. Está EMOCA, que es un proyecto muy interesante del Santa Fe para el dengue, a través de tabletas, levantaban la información directamente en tabletas y se comunicaban a través del Google Talk. El CEAMUS para el cólera, que es uno de los proyectos más famosos después del terremoto del 2010, hubo un brote muy fuerte de cólera en Haití. Y la OPS desarrolló este sistema para poder comunicarse, lo cual disminuyó los casos y aumentó la atención a personas que tenían cólera. Y en redes sociales uno puede hacer búsquedas. Yo hice uno en migración a través de Twitter, se hace a través de salud mental. Si ustedes comparan caritas tristes frente a caritas alegres en Twitter, se van a dar cuenta que los viernes aumentan las caritas felices, los lunes aumentan las caritas tristes. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante son las caritas tristes los viernes y las caritas felices los lunes. Esa es la parte interesante y eso es lo que se llama hacer infodemiología. Sobre cómo se comporta la gente a través de lo que publica. Empoderamiento, Wikipedia, acá seguramente ya cierran los ojos y miran de soslayo cuando uno dice Wikipedia como fuente de información. Pero cada vez hay unas buenas publicaciones que defienden la precisión de Wikipedia. Hay una muy interesante que leí hace un mes sobre la precisión de Wikipedia al hablar de medicamentos. San Google, San Google definitivamente uno, el que lo niegue, no le creo. Pero muchos grandes investigadores van a Wikipedia y a San Google uno va a buscar los síntomas para mirar los tratamientos, lo que el doctor dice y bueno. El tema es sobre la calidad de la información. Que eso sería otra exposición, pero es posible y de hecho no es tan malo cuando se hace bien. Hay otro tipo de fuentes como Mayo Clinic, la librería de medicina de Estados Unidos, que toda la información está tanto en español como en inglés. Es muy buena. Este es muy interesante que es de Antioquia que se llama Sí a mis derechos y es una página que provee información a las personas para que defiendan sus derechos en salud. Les ayuda, tienen un pool de abogados y les ayudan a las personas sobre cómo hacer todas las diligencias y lidiar con la burocracia del sistema de salud para defender sus derechos. Redes sociales, pues siempre van a estar. ¿Yo cuánto tiempo tengo? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acabó? Cinco minutos. No, cinco minutos no alcanza. Big data, pero no, yo acabo. Tendencia a llegar, pues ¿por qué? Porque el 80% de los datos clínicos no están estructurados. Si los estructuramos podemos tomar un montón de decisión. Lo importante es que tiene que ser disponible, accesible. La accesibilidad a los datos clínicos tiene un tema de privacidad, pero gigante. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esa privacidad? Capacidad computacional, porque cuando tengo esos sets muy grandes de datos, necesito capacidad computacional suficiente para poder hacer los cálculos. Si están estructurados, puedo identificar patrones en individuos, puedo identificar patrones sociales de salud o de factores de riesgo. Tengo posibilidades predictivas de estar un poco antes que estalle un brote, por ejemplo. Y tener la posibilidad de tener una medicina y salud personalizada. Una cosa que está adaptada a las necesidades particulares del paciente. Para hablar de la de salud, también hay que hablar de la región. Y hay que hablar de la salud, pues porque finalmente son las TIC para la salud. Y lo más importante alrededor de esto es la salud. Esto es un poco lento. Listo. Fíjese que Latinoamérica es una región de 22 países. Las Naciones Unidas cuentan como 193, aunque pues, ahí hay un tema, por ejemplo, con Sudán del Sur, que no pertenece, Taiwán, pero bueno, digamos alrededor de 200. Tenemos una población grande, pero sin embargo la mitad de la India, que solo es un país. Y es bastante menor que la de Europa. Hablamos fundamentalmente español y portugués, y nuestro Producto Interno Bruto, de toda Latinoamérica, es equivalente al de Francia más Inglaterra. Las particularidades de nuestra región. ¿En dónde es el parche? Miren dónde estamos distribuidos nosotros. O sea, realmente, ¿por qué no estamos acá? Porque acá está el Amazonas. Entonces es bastante difícil. Y esas condiciones hacen que el 75% de la población vive en las ciudades. El 75% de la población en Latinoamérica vive en las ciudades. El campo está esencialmente deshabitado. Los objetivos de desarrollo del milenio, pobreza, hambre, educación, trabajo decente, igualdad de género, eso se firmó en el 2000 y se va a reevaluar en el 2015 a ver si qué países lograron cumplir con esos fabulosos indicadores. Pero entonces yo siempre pongo de charlas y preguntas indignadas. ¿Y acaso cómo mide el hambre y la pobreza? Uno siempre va y pregunta eso. ¿Quién le dice a usted que usted no es pobre o por qué pobre o cómo así? La pobreza no es sólo sobre acceso a dinero, por ejemplo. El hambre no sólo es un asunto de desnutrición. Estadísticas del DANE, eso es como cada vez que sale el dato del desempleo, que dicen que ha bajado, uno puede ver la cara de escepticismo de todo el mundo. Yo no le creo. ¿O no? Claro, pero toca empezar a creer de todas maneras en algunas estadísticas, porque toca basarse en algo. Si no, entonces uno, por escéptico, no avanza. Y aquí está la carita. Fíjese el hambre, de todas maneras. El hambre ha pasado en Latinoamérica del 15% al 8% en apenas 20 años. La pobreza, medida como, tener menos de alrededor de 2.500 pesos, ha pasado del 12% al 6%. Eso es lo que se llama la pobreza extrema. En Colombia ha pasado del 18 al 11. La educación primaria ha ido aumentando del 88 al 95. Casi que estamos, fíjense, en Colombia está alrededor del 100% de educación primaria. Que es el objetivo. Todas pertenecemos a una sociedad donde el objetivo del milenio es que la gente termine en la primaria. Saneamiento mejorado, también hemos ido aumentando. Ya vamos hacia, claro, por supuesto, si usted no está en las ciudades, tiene ciertas ventajas, pero ha ido aumentando del 50%, alrededor del 80%. La mortalidad infantil de menores de 5 años se ha reducido un 64%. Es que, miren, en el 50 se morían 188 niños por cada mil nacidos vivos. 188. Es un montón, eso es uno de cada cinco. Y pasamos a 18. Entonces la cosa tampoco es tan desesperante. Cuando uno sale a decir que antes la gente vivía más y era más saludable. Expectativa de vida. Vivimos más. Antes la gente se moría en promedio a los 51 años. Ahora se mueran a los 74. Dos minutos. Listo. Transición demográfica. Fíjense. Ustedes siempre van a salir a decir y siempre van a escuchar que la gente tiene muchos hijos. ¿Cierto? Pero en 1950 la media era de seis hijos por cada mujer en edad fértil, en los 50. Pasamos a dos hijos en un espacio de 60 años. Entonces, aun cuando la población sigue aumentando, el crecimiento es desacelerado. Es una cosa que se lleven para su casa. Transición epidemiológica. La gente antes se moría más de enfermedades infecciosas y ahora casi ya no tanto, pero se enferma, se mueren enfermedades degenerativas. Es decir, de cáncer, particularmente en Colombia, de enfermedades cardiovasculares. Esas son las principales causas de muerte, ya no las infecciones. Antes los niños se morían, era de diarrea. Envejecimiento, miren, estamos en un 8% de la población mayor de 60 años. Para el 2050 será el 23% de la población que sea mayor de 60 años. Como en Japón. Hace dos años se vendieron más pañales para adultos que para niños. Y vamos nosotros en ese proceso. Somos uno de los países de Latinoamérica que se está envejeciendo más rápido. Piénsenlo para la carga pensional. Urbanización. Todo el mundo está viendo en las ciudades. Esto va a pasar del 75 al 86%. La alimentación se hace más cara. Las enfermedades crónicas son prevalentes. Y si la gente es mayor, cada vez mayor, pues más enfermedades crónicas. Entonces es una carga mayor para el costo del servicio de salud. La violencia. Latinoamérica es la región más violenta del mundo. El 30% de los omisiones mundiales pasan acá. Y el 30% de los migrantes mundiales son latinos. Y si hablamos de la vulnerabilidad al cambio climático, imposible. Yo solo quiero terminar con esta frase. Que me encanta porque le ofrece a uno perspectivas. Y dice, ningún país del mundo, ninguno. No Noruega, ni Alemania, ni nada. Ningún país del mundo tiene los recursos suficientes para proveer a todos sus ciudadanos la totalidad de los servicios con los máximos estándares de calidad posibles. Cualquiera que crea lo contrario vive en un mundo de fantasía. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Invitamos a sentarte. Felipe, recordemos cuál es la arroba en Twitter. Esto es un evento también en redes sociales. ¿Cuál es la arroba? El arroba es Felipe Mejía, M de mamá, B de vaca. Listo. Entonces ahí para que lo tengan. Les recordamos que estamos usando el hashtag numeral foros telefónica. Entonces también por esa vía estamos, para las personas que nos siguen por el streaming, por esa vía estamos recogiendo las preguntas. Y bueno, también ahora vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado su presencia en redes sociales. La mía, les recuerdo, es arroba solano. También si quieren darle palo al moderador. Bienvenido, no hay ningún problema. Quiero entonces presentarles a alguien que ha promovido el uso de las tecnologías en el sector de la salud y su relación con el mundo empresarial. Quiero entonces pedirle el favor a Axel Barceló para que nos acompañe en el escenario. Recibámoslo con un aplauso. Bueno, Axel es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de El Salvador, en Argentina, con una especialización en ecosistemas emprendedores de la Universidad de Salamanca, en España. Graduado de FutureMed, Singularity University, en Estados Unidos. Vicerrector y miembro del Consejo de Administración del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H.A. Barceló, una prestigiosa universidad de ciencias de la salud en Argentina, donde también coordina la unidad de vinculación tecnológica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la salud. Ha trabajado en la asistencia a emprendedores y participado en el desarrollo de varios proyectos relacionados con el sector. Es uno de los fundadores de Incubando Salud, una incubadora de proyectos de salud pionera en América Latina, en la que se desempeña como director ejecutivo. También es el creador de Empleando Salud, el primer portal de empleos y residencias exclusivo para el sector de la salud en Argentina. Preside el Comité Sectorial en Salud de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Axel, presencia en Twitter. Sí, arroba Incubando Salud. Incubando Salud. Bueno, Axel, durante los siguientes 15 minutos el público es tuyo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. La verdad que muy contento de estar acá. Fue un viaje largo, estuve aproximadamente 22 horas, porque se me canceló el vuelo, pero bueno, finalmente hoy a las 4 de la mañana pude llegar a Colombia. Es la primera vez que estoy acá, así que muchas gracias a la Fundación Telefónica por darme esta oportunidad. Bueno, Incubando Salud surge en el año 2011 como una iniciativa que lo que busca... Perdón que me estoy adaptando al manejo de la tecnología. Ahí está. Bueno, Incubando Salud es una iniciativa que lo que busca es vincular al sector de la salud con el mundo empresarial para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y que brinden soluciones a necesidades reales. Comenzamos con esta idea porque encontrábamos que había una gran cantidad de oportunidades, había muchos profesionales, investigadores, estudiantes, que tenían ideas brillantes, pero que no llegaban a una escala tal que pueda generar un impacto en el sector. De esta manera generamos Incubando Salud para generar ese espacio que pueda capitalizar esas ideas, ese conocimiento científico, y trasladarlo para orientarlo al desarrollo de emprendimientos exitosos y sustentables. Al día de la fecha hemos lanzado dos convocatorias, hemos recibido más de 200 proyectos, hemos incubado 20 proyectos de los cuales 5 de ellos se encuentran en una etapa avanzada en cuanto al financiamiento, 3 de ellos han desarrollado un prototipo y 2 de ellos han obtenido una patente tanto a nivel local como a nivel internacional. Como Felipe les comentaba, muchos de ustedes saben que el sector de la salud está cambiando exponencialmente. Los paradigmas que existen en la actualidad están siendo reemplazados por nuevos paradigmas en todo lo referente al cuidado de la salud, desde el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento del paciente, el rol que tiene el profesional de la salud, entre otras cosas. Es uno de los sectores que está viviendo un momento clave de adopción de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Uno de los mercados con mayor demanda de soluciones integrales de automatización de procesos que buscan dos cosas principalmente. Por un lado, mejorar la calidad en la atención y por el otro lado, reducir los costos. La medicina está siendo transformada de una medicina general a una medicina personalizada, de una medicina predictiva a una medicina proactiva. En este slide pueden ver algunas de las tecnologías que están cambiando radicalmente la forma de atender nuestra salud. Grandes pensadores influyentes a nivel mundial predicen que los sectores con mayor potencial para la innovación son la biotecnología y la medicina digital y la convergencia de ambos sectores. Como bien decía Felipe, hay muchas tendencias. Las tendencias son lo que de alguna manera están impulsando estos cambios, estos nuevos desarrollos tecnológicos. Algunas de ellas las pueden ver en este slide y también las comentó Felipe. Las economías emergentes, el envejecimiento de la población que comentaba Felipe, esto aumenta considerablemente los costos, ya que hay cada vez más personas con enfermedades crónicas. La medicina personalizada, hoy por hoy, con la decodificación del genoma humano, la medicina está tendiendo a ser una medicina que tiene en cuenta la genética de cada persona y se está siendo mucho más personalizada de la medicina general que existe en la actualidad. Todas estas áreas son grandes oportunidades para lo que es el E-Health, que les voy a comentar un poco más adelante. ¿Cuál es el contexto de salud en Latinoamérica? Brevemente, porque ya mucho de esto habló Felipe. Bueno, actualmente tenemos una población aproximada de 580 millones de habitantes. El gasto público en salud varía entre el 1 y el 11%, y el promedio del gasto en el sector es del 3,5%. Si bien es bajo respecto de otros continentes, podemos decir que en los últimos 10 años los indicadores de salud a nivel regional de Latinoamérica han mejorado considerablemente. ¿Cuáles son los desafíos de salud en Latinoamérica? ¿Cuáles son, de alguna manera, los proyectos que nosotros buscamos dentro de Incubando Salud? Que brinden soluciones a proveer un acceso amplio y equitativo de atención de calidad en salud, reducir o controlar al menos los costos, disminuir los índices de enfermedades crónicas, tratar de suplir las precarias infraestructuras sanitarias que existen en la actualidad, y la obtención de recursos humanos calificados, y poder llevar medicina especializada a lugares de muy difícil acceso. Estos son algunos de los grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica, en la región, y que buscamos proyectos dentro de lo que es Incubando Salud. ¿Qué es e-health? Bueno, e-health es un término que se utiliza desde el año 1999. Se le ha dado muchas definiciones. Una de las definiciones que yo encuentro más sencilla sobre el e-health es aquella que lo define como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para diferentes aspectos relacionados con el cuidado de la salud. Desde el diagnóstico hasta el seguimiento del paciente, pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en este tipo de actividades. Pero más allá de todas las definiciones que pueden encontrar sobre e-health en Internet, yo creo que e-health es un cambio en la forma de pensar, es una actitud, es un compromiso con el trabajo en equipo, con el pensamiento global para tratar de mejorar la calidad en la atención sanitaria, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional, mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. El e-health se presenta en diferentes formas, en diferentes soluciones. Algunas de las más conocidas son la historia clínica electrónica, la telemedicina, que les comentaba Felipe, el e-health, que les voy a hablar un poquito más adelante, que es la aplicación de los dispositivos móviles para la práctica de la medicina y la salud pública especialmente. En este slide pueden ver algunos datos bastante interesantes de cómo se está digitalizando la salud. Health Care es el segundo tópico más buscado en Google, Health Care es la tercera actividad web entre usuarios de todas las generaciones. En un universo de 4.000 doctores, 88% utilizan la web para buscar información profesional, 85% de la población que ingresa a internet lo hace para buscar información de salud, 95% de los médicos utiliza dispositivos portátiles y smartphones para bajar aplicaciones y acceder a información médica. Para darle algunos ejemplos más concretos de cómo la medicina se está volviendo inalámbrica, les puse algunos slides. Por ejemplo, en el primer slide pueden ver un electrocardiograma que se puede hacer a través de un smartphone. Esto significa que hoy por hoy un profesional de la salud puede hacer un seguimiento del ritmo cardíaco de un paciente a través de su smartphone. Yo, paciente, puedo estar en mi casa, me hago un electro, lo guardo en mi smartphone y lo envío en forma inmediata al profesional de la salud. Muchos de ustedes seguramente están chequeando sus mails en este momento. Bueno, también podrían estar chequeando sus signos vitales. Podrían ver su temperatura, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el oxígeno. Hoy por hoy los profesionales de la salud pueden hacer un seguimiento de sus pacientes en cuidados intensivos a través de sus dispositivos móviles. Personas con diabetes pueden tener un reporte diario de sus niveles de glucosa a través de sus dispositivos móviles. El caso del sueño. Pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo. Lamentablemente, en las últimas 24 horas no es mi caso. Pero en esta imagen pueden ver, por ejemplo, el sueño de una persona. Si ven ahí las franjas de color naranja muestran cuando la persona está despierta. La franja de color verde es cuando la persona tiene un sueño liviano y las franjas de color celeste cuando tiene un sueño más intenso. ¿Qué demuestran estas imágenes o este tipo de tecnología? Que la persona, por ejemplo, en este último caso puede tener datos, un monitoreo de su sueño minuto a minuto durante un periodo de tiempo determinado y poder identificar qué hábitos de conducta le permiten a esa persona ser más saludable. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo esta herramienta, me permitió identificar que cuando yo hago gimnasia por la mañana duermo mejor. Yo antes hacía por la noche, empecé a hacer un monitoreo de mi sueño y me di cuenta que hacer gimnasio por la mañana era mejor para dormir. Todo esto lleva a lo que es esa autonomía de las personas para poder administrar su salud, cuidar su salud. Bueno, ahora les quiero hablar un poco de las apps, de las aplicaciones. Hoy por hoy, hoy en día, utilizamos más el celular internet a través del celular que a través de las computadoras. Esto se debe en gran parte a que las personas necesitan estar informadas minuto a minuto. Esta necesidad de información minuto a minuto es lo que llevó o una de las razones que llevó al desarrollo de las aplicaciones móviles, las famosas apps. Hay aplicaciones para todo tipo de cosas. Nos vamos a estar orientando a las aplicaciones en salud. Esta información es de Europa nada más. En la actualidad existen alrededor de 96.000 aplicaciones para la salud. Pero lo que les quiero mostrar de este slide es que hay dos tipos de aplicaciones. Aquellas que están consideradas dentro de lo que es eHealth y hay otras aplicaciones que son orientadas a salud pero que no tienen un contenido médico estricto. Dentro de las eHealth, en este caso pueden ver que hay 23.000 y la mayor parte de las aplicaciones están orientadas al paciente, al consumidor en general y el resto a los profesionales de la salud. En este relevamiento que se hizo sobre aplicaciones, sobre casi 2.000 aplicaciones, se puede identificar que las mayorías están orientadas a oídos y ojos, a endocrinología, cardiología y después le siguen muscular, cáncer, mental, autismo, ansiedad, depresión. Para el año 2017 se prevé que 3.400 millones de personas van a tener smartphones y de esa cantidad la mitad va a contar con una aplicación para la salud. Les hago una consulta. ¿Alguno de ustedes tiene algún app para salud en algún dispositivo móvil? Bueno, acá se mencionan algunos de los principales usos de las aplicaciones en salud, el chequeo de las calorías, monitoreo y control de peso, tracking de actividad física, monitoreo de la actividad física, podómetros móvil, control de las condiciones médicas, recordatorio para la toma de medicación, manejo del estrés, facilitar la comunicación con el profesional de la salud, monitorear los ciclos de sueño. Me parece interesante una anécdota contar sobre una aplicación en salud. Dentro de Incubando Salud hay un equipo de emprendedores que desarrollaron un app que lo que hace es de alguna manera competir con los audífonos. Ellos desarrollaron una aplicación para las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Y es una aplicación que trabaja con auriculares Bluetooth. Entonces, los contactábamos, empezamos a trabajar con ellos y los vinculamos con un grupo de profesionales especialistas en estas temáticas en Argentina. Y estábamos hablando, le mostramos la herramienta, se quedaron realmente sorprendidos de la potencialidad que tenía esta herramienta y cómo esta herramienta, de alguna manera, una aplicación de 10 dólares, podía pasar a reemplazar a un audífono que puede valer entre 2.000 y 5.000 dólares. Y uno de los médicos en la reunión abrió el cajón y sacó un cheque. Y lo que me contó es, o lo que nos dijo, es, si una aplicación como esta logra tener éxito en el mercado, este ingreso que nosotros, los profesionales de la salud, percibimos por la venta de cada uno de los auriculares audífonos que hacemos, lo dejamos de percibir. ¿Con esto qué quiere decir? Que muchas veces las tecnologías disrumpen los paradigmas establecidos, los sistemas que ya existen, y que estas tecnologías que son desarrolladas, en este caso, por un grupo de estudiantes de ingeniería de 26 años, lograba cambiar un status quo, una forma de operar del mercado. Con lo cual me parece un ejemplo interesante para mostrar el impacto a veces que pueden llegar a tener este tipo de tecnologías. Después acá, un relevamiento sobre un estudio que se hizo sobre las mejores apps en salud en español, algunas que tienen que ver con el tema de la concientización, con los turnos médicos, con diabetes, con traductores, para aquellas personas que van a un país y tienen que ir a un hospital y no pueden hablar con sus profesionales médicos. Bueno, existen en este tipo de traductores aplicaciones para embarazo, físicas, diagnóstico de enfermedades de piel y otras. Si alguno está interesado, me pueden enviar un mail y nosotros los vamos a ir informando sobre todas las aplicaciones que se van desarrollando, tanto a nivel mundial como en Incubando Salud y en Latinoamérica. ¿Cómo? Ok. Bueno, M-Health. ¿Qué es M-Health? M-Health, como les había dicho, es el uso de los dispositivos móviles para la práctica de la medicina y la salud pública. Tiene un potencial enorme para cuestiones relacionadas con la salud pública, como ser tratamiento y prevención de SIDA, para monitorear enfermedades, para mejorar los tratamientos de prevención, de vacunación, etc. ¿Por qué resulta importante? Porque permite un diagnóstico mucho más temprano, le da autonomía a los pacientes, aumenta la prevención, logra un cuidado de salud más eficiente y sustentable y facilita el acceso de los profesionales de la salud al análisis y de la información. ¿En qué se utiliza el M-Health? Bueno, algunas de las aplicaciones claves son para recopilación de datos, se utiliza mucho en las campañas de concientización, de cambio de hábitos, permite un tracking de las enfermedades para poder identificar geográficamente de dónde provienen las enfermedades, también para monitoreo, para mejorar la adhesión a los medicamentos. Según un estudio de Pricewaterhouse, se estima que para el año 2017, el mercado de M-Health va a mover 23.000 millones de dólares, de los cuales el 7% va a estar concentrado en Latinoamérica, alrededor de 1.600 millones, y de esos 1.600 millones, el 67% va a estar concentrado en Brasil, México y Argentina. Es un mercado que tiene un ritmo de crecimiento del 50% anual. Los desafíos en Latinoamérica son tales que consideramos que el E-Health tiene un potencial enorme para ser desarrollado. Muchas veces es la forma más eficiente para reducir costos, para diagnosticar enfermedades en forma más eficiente, para monitorear las enfermedades. ¿Cuáles son las barreras que tenemos de E-Health? Por ejemplo, los aspectos regulatorios. Falta la normativa que regule este tipo de soluciones. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, la norma establece que las prescripciones médicas deben ser en forma manuscrita. Esto implica que todas las prescripciones electrónicas no pueden ser desarrolladas, lo que demuestra que muchas veces la tecnología avanza más rápido que las regulaciones. Aspectos financieros. No hay una evidencia crítica sobre el impacto que puede tener este tipo de soluciones, y por eso muchas veces cuesta conseguir autorización de los gobiernos. Infraestructura. Los sistemas de salud no están interconectados, lo que dificulta el intercambio de la información. Y aspectos tecnológicos. Falta la interoperabilidad entre las diferentes soluciones de salud, la trazabilidad. ¿Cuáles son los desafíos y los objetivos? Ya termino. Mejorar la infraestructura de comunicación, entrenar a los profesionales en el uso de estas tecnologías, brindar a los profesionales acceso remoto y online a la información de los pacientes, asegurar que todos los actores del sistema de salud estén interconectados. Esto es clave. Bueno, por último, y porque no me queda más tiempo, nada, simplemente cuando participo de este tipo de eventos, lo que quiero transmitir es que hay un potencial enorme que todas estas tecnologías se están desarrollando, están en el punto de largada, que dentro de Incubando Salud creemos que podemos desarrollar este tipo de soluciones desde Latinoamérica para el mundo. Así que, de alguna manera, invitarlos a todos, no solamente a los que están en el sector salud, sino a todos los que de alguna manera están buscando desarrollar algún tipo de emprendimiento, brindar algún tipo de solución, a que empiecen a investigar, porque realmente el potencial es enorme. Así que, dejo abierto mi contacto, mi mail, para que me puedan contactar, y cualquiera que esté pensando en alguna solución en salud, será bienvenido. Así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Axel. Pues muy interesante la intervención. Antes de que continuemos nuestra conversación con nuestros invitados, quisiera que tomáramos cinco minutos para la siguiente intervención de otro invitado muy especial. Nos va a hacer una muy corta presentación. Javier Cardona, él es CEO y cofundador de 1DOC3. Adelante. Buenos días. Vamos a ver. Bueno, yo también soy supuestamente emprendedor de tecnología y esto también me está quedando grande. Bueno, yo les quería contar muy brevemente sobre nuestra plataforma. Es una plataforma que está conectando a las personas, como todos los que estamos acá, con doctores, con profesionales de la salud. Mi nombre es Javier Cardona y como lo decían, soy el cofundador de 1DOC3. ¿Por dónde arrancamos? Como lo decía Axel y lo mencionó Felipe, aproximadamente 80% de las personas que tienen acceso a Internet busca respuestas a temas relacionados con medicina en Internet. ¿Y dónde lo buscan? Lo buscan en los buscadores. El 85% de esas búsquedas arranca en un buscador y la fuente número uno de información es Wikipedia y curiosamente la fuente número dos es Yahoo Respuestas, donde a la gente le maman gallo todo el tiempo. La gente qué busca y qué encuentra. La gente busca validar, como le decía Felipe, lo que le dijo el doctor. Si el doctor me dijo A, voy a ver si A es A o no. Una segunda, tercera, décima opinión. Busca me duele, tengo, me dijeron, escuché el ébola, etcétera, etcétera. Es la segunda actividad más hecha en Internet después de las compras y las redes sociales, la tercera, perdón. Y por otro lado, tenemos casos donde las personas llegan del médico y esto se ha vuelto un problema para los médicos. Porque la gente tiene una enfermedad nueva que se llama internecitis autodiagnosticada y es que llega a donde el médico y le dice doctor, yo tengo esto, esto y esto y el doctor ni siquiera le ha preguntado el nombre. Es un caso curioso, es real, pero pues a la gente le dice desconecte su computador y vuelva dentro de tres meses. Nosotros en UnDoc3 hemos hablado con más de 500 doctores y tenemos historias curiosas que no se pueden imaginar. Un doctor nos decía, me llegó un paciente y me decía que acá tenía un tumor y que allá le dio en Internet y que eso era cáncer y que necesitaba tal y tal examen. El doctor le dijo, no, mire, acá termina el apófisis del externón, es un hueso y todo lo tenemos y el paciente no le creía. El doctor me decía, mire, me tocó acostarme en la camilla, quitarme la camisa y decirle, toqueme y verá que yo tengo el mismo tumor. Entonces, por ahí estamos. Por el lado de los doctores tenemos otra realidad y es que los doctores hoy en día contestan miles de preguntas todos los días y sumamos las preguntas que todos los doctores contestan todos los días por mensaje de texto, por WhatsApp o por teléfono, pues pasan las miles. El 80% de esas preguntas las han contestado al menos una vez. Todas las mamás les preguntan a todos los pediatras las mismas vainas. El huevo, no sé qué, la leche, después cuánto tiempo, todo el mundo le pregunta lo mismo. Y hoy en día ese contenido que es un contenido curado que si le quitamos el nombre y el apellido de quien preguntó es un contenido de calidad, es un contenido que vale para muchas más personas y hoy en día no está en ningún lugar, no está almacenado en ningún lugar. Hay otra realidad con los doctores latinos y es que son mucho menos visibles en Internet que en cualquier otra región. y es que son